¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo Black Desert Mobile. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cambio de clase? ¿Nos vamos a cambiar de la cuenta secundaria? ¿Nos vamos a cambiar a la archimaga? Parece ser que le han hecho un buffo bastante bueno. Vamos a probarla y nos vamos a cambiar de la cuenta secundaria. Y si me gusta, veremos a ver qué hacemos en la principal. Pero primero, un like, un follow, comparte, que se agradecería muchísimo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para el cambio de clase? Como sabéis, han puesto un nuevo sistema de cambio de clase. Yo todavía no lo he usado y quiero que sea la primera vez. Lo voy a usar en la cuenta secundaria, que es donde ahora tengo perlas. Y aquí es donde os lo quiero enseñar. Entonces, ¿de qué trata o qué hay que hacer con este cambio de clase? Nos venimos a función de tal, cambio de clase. Y aquí lo tenéis. Hay que hacer este cambio de clase todo en uno de nivel 2. ¿Qué esto que trae? ¿Qué incluye? Un cambio de clase, un intercambio de arma por 2 y un cupón atuendo místico por 2. No solo eso. Lo que hace este cambio de clase es que todo lo que tenemos en nuestro almacén, o sea, perdón, en nuestro inventario, todo se transfiere desde un personaje hasta otro. No tenemos que estar cambiando de un personaje a otro, sino que todo se va a transferir. Se transfiere el peso máximo y se transfieren los espacios que tengamos de inventario. Importante, porque si tenemos un personaje que hemos comprado con perlas blancas, huecos de inventario, también se transfiere. Antes no se transfería y ahora sí. Entonces, vamos a hacer el cambio de clase. Con, del legatus, vamos a pasar al archimaga. Intentaré en este mismo vídeo que me dé tiempo a probar alguna subyugación alta para ver qué tal está funcionando. Pero, un vídeo de review y de opinión sobre el archimaga lo traeré la semana que viene. Un par de cosas que os tengo que decir sobre este cambio de clase. No te deja elegir apariencia. Es decir, si nosotros nos vamos, como veréis, yo ya tengo creada un archimaga. El problema es que este cambio de clase, cuando tú vas a crearlo, automáticamente te manda a la pantalla. Ya veréis que nos va a mandar a la pantalla de creación de personaje, pero no te va a dejar crear a tu personaje. Directamente no los va a aplicar. Entonces, yo tengo esta archimaga. Vamos a ver si me la coge o si simplemente me está creando otra. Bueno, vamos a comprar el cupón. Nos venimos a función, nos venimos a cambio de clase. Y compramos el pase por 3.500 perlas. Muy bien, este pase, ¿dónde se nos va? Inventario, almacén, perla. Es este de aquí. Aquí usamos. Aquí lo tenemos. Vale, como veis, dos cambios de arma y dos atuendos para cambio de atuendo místico. Vale, vamos a usarlo. Y ahora veréis, ¿veis? Automáticamente nos manda aquí. ¿Qué vamos a hacer? Elegimos la archimaga. A ver si la encuentro. La archimaga. ¿En serio? ¿Está en serio? Aquí. Vale, yo quiero la archimaga, no quiero la gran maga. Queremos la archimaga. Elegimos. Y aquí tenemos el nuevo cambio. Automáticamente se está cambiando todo, se están cambiando las habilidades, se están cambiando el inventario. Está muy guapo. Lo único que no te deja elegir la clase. O sea, perdón, no te deja elegir apariencia, supuestamente. Aquí la tenemos. A la bicha creada. Me la voy a llevar de aquí, porque no le he cambiado las armas. O sea, mirad lo rápido que ha sido el cambio de clase. O sea, espectacular. De la otra vez que yo lo hice con el legatus, yo la lié en la cuenta principal y no usé este cambio de clase. Entonces, mirad lo rápido, lo rápido que ha sido. ¿Cuál es la contrapartida? Si os fijáis, me ha hecho una archimaga de base, que es el personaje prototipo que tenemos en el juego. Evidentemente esto no es ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos varias formas de poder cambiar la apariencia de la clase. Como hay unos ítems, que creo que tengo alguno por el almacén. Vamos a ir al almacén para el cambio de armas. Y creo que tengo un ítem que te da un cambio de apariencia durante 7 días. Entonces lo podemos aplicar y podemos cambiarle el aspecto que queramos. Pero como veis, automáticamente se ha cambiado todo. Todo el inventario, los huecos que ya tenía, el peso que ya tenía, toda la equipación, todo. Menos a falta de los atuendos principal y secundario, o sea, atuendos místicos y arma principal y secundaria. Entonces, ¿dónde tenemos los atuendos? No sé si no se han puesto aquí, habrá que quitárselos al legatus y ponérselos directamente. Eso lo haremos ahora. ¿Qué tenemos? Arma principal y secundaria. ¿Qué es lo único que nos queda por hacer? Venirnos al taller de equipo. Intercambio entre clases. No hay que hacer absolutamente nada más. Cogemos el de arma. Aquí tenemos el arma que queremos, que es esta, la del legatus. Registramos e intercambiamos. Y aceptar. Ya tendríamos el arma principal cambiada. Ahora vamos a hacer lo mismo con el arma secundaria. Y haremos lo mismo con los intercambios de atuendos místicos. Es un cambio que la verdad, joder, se agradece muchísimo porque antes era tedioso, era muy tedioso cambiar de un personaje a otro. Teníamos que vaciar inventarios, desequipar todo, el tema del, acordaos, las habilidades, absolutamente todo. Si os fijáis, las habilidades yo las tenía a nivel 7, todas se me han puesto a nivel 7. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Evidentemente, nos queda que subir las habilidades a nivel máximo, o sea, perdón, las skills que teníamos dentro de cada habilidad, subirlas al nivel que ya teníamos. ¿Esto lo podían haber puesto? Entiendo que sí. Esto también lo podían haber incluido porque no tiene ningún sentido. Que nos cambien las habilidades, que nos cambien los niveles entre ellas y que esto lo tengamos que hacer a mano. Entonces, voy a hacer todo esto ahora fuera de cámara para que no sea largo y ahora volvemos. Otro punto importante que hay que mencionar y esto que lo tengáis claro. Fijaos en una cosa. Yo me vengo aquí y yo no tengo los atuendos. Me vengo al inventario y no están en el inventario. Me vengo al inventario Perla y tampoco están en el inventario Perla. Sí que tengo los dos cupones de atuendo, pero no están los atuendos. ¿Qué ha pasado con ellos? Fijaos en otro punto. El personaje que yo tenía, que era Legatus, no aparece. Es decir, vosotros sabéis que con el cambio anterior, vosotros teníais un personaje y pasabais a otro. Pero el personaje que quitabais de main, lo seguís manteniendo. Es decir, yo en su momento tenía el Destroyer y del Destroyer cambié al Legatus. Una vez que hice el Legatus como mi main, el Destroyer siguió quedándome en el inventario de personajes. ¿Qué ha pasado con este cambio de clase y con el Legatus? Si os fijáis, el Legatus no está. Tengo mi otra Archimaga, que aquí la tengo, pero el Legatus ha desaparecido. No está. Entonces, tener muy en cuenta esto, porque el personaje desaparece en el supuesto de que no tengáis hueco de personaje. Yo no tengo más. Tenía 19 de 19, no tenía más huecos. Entonces, no sé si al tener más huecos el personaje también se queda. Es decir, al tener 20 huecos y tener solamente 19 ocupados, el Legatus se me hubiera quedado en el inventario de personajes. Pero como no he tenido hueco, el Legatus directamente ha desaparecido. Entonces, dejarme en comentarios, si habéis hecho este cambio, dejarme en comentarios, por favor, si el personaje anterior del que venís se mantiene en el inventario, si tenéis huecos adicionales disponibles. Porque a mí ahora mismo el Legatus me ha desaparecido. Imaginaos que en su momento quisiera volver al Legatus. No tengo el personaje y tampoco tengo el sabio. Tampoco me ha vuelto al sabio, que era el que tenía originalmente. Entonces, un detalle importante. Los personajes no se quedan. Al no ser que tengas huecos adicionales. Que también tengo la duda, porque realmente no tenía hueco y no veo si ha quedado o no. Con lo cual, si me lo dejáis en comentarios, os lo agradecería. Entonces, ¿dónde han quedado los atuendos? Pues, si pinchamos en cualquiera de los dos, fijaos dónde están. Los atuendos se quedan dentro del armario. Este era el de Legatus, ¿veis? Sabio. Y este era el del Legatus, el arma. Con lo cual, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Es decir, cogemos los dos, los sacamos y ahora, como tenemos los cupones, nos vamos a la pestaña de Fabricar, Atuendo. Y aquí hacemos el cambio de... Perdón, que este es el de aquí. Hacemos, registramos el del sabio, registrar, intercambiamos y aquí es donde se nos cambian. Pero, ojito, porque los atuendos no se quedan en el inventario, sino que tenéis que buscarlos a mano. Y puede ser que al principio digáis, ostras, ¿dónde han quedado? Cambiamos, ahora ya los podremos equipar. Pero tener en cuenta lo que decía. Ojito, porque el personaje del que vais a salir, es decir, vuestro main va a desaparecer. Por lo menos a mí me ha desaparecido al no tener hueco adicional. No sé si teniendo huecos adicionales se quedará. Si me lo dejáis en comentarios, os lo agradecería. Como veis, aquí tenemos los dos atuendos, que solamente es guardarlos, los aplicamos. Y el arma principal, aplicamos una, aplicamos también la apariencia. Y ya tendríamos el personaje totalmente cambiado. Como veis, 24-800, que era lo que yo tenía con el Legatus. Tenemos todo equipado. Me voy a poner la piedra de restos, que era la mía. Ahí está, 24-657, el CP que yo tenía con el Legatus. Con lo cual, importante, cosas que sacamos de este vídeo. Ojito, porque se pierde el personaje o se puede perder en el caso de que no tengamos hueco adicional. Y los atuendos, ojito, porque están en el armario y no se ven a simple vista. Por lo demás, no he equipado habilidades, no he puesto un set de habilidades para PvP, para PvE y para bosses. Es simplemente el que me ha cargado de serie. Así que tendré que buscar una build para ponerlo y lo estaré probando. Hoy y mañana no estaré haciendo las guías o la guía de este personaje, sino que el domingo estaré probándola en el directo. Estaremos probando a este personaje en el directo. Y ya de cara al lunes será cuando monte la guía de una review y opiniones de cómo va la nueva Archimaga. Y nada, gente, gracias por pasaros recordar directos por la tarde a partir de las 5 y media de lunes a viernes y el domingo. Aquí debajo os dejo el link. Muchas gracias por pasaros, muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.